10 de la mañana empieza el show Con el estudio trabajo, viaja al sol Jimmy Joy levanta todo día Una vez por semana alegría De 10 a 11 y media reír Las risas nunca van a desistir Se siente el ritmo en el aire Con este programa las risas no faltan Sin ir su ritmo en la emoción En la mañana pura vibración Las risas suben sin parar Cada semana vamos a empezar ¡Gané! ¡Alejos! Bueno, con un ratito de entretenimiento para ustedes Hasta las 11 y media estamos acá en Gaucho Stream ¿Qué tal, Roma Castelli? ¿Cómo dice que le va? Bien, Mariano Caramelo ¿Cómo dice que le va? Bien, todo bien, por cierto Yo se la rimaba nada Nada, cualquiera Muy bien, muy bien Muy bien, listo No, estoy muy quemada Es una semana de locos Estoy full productora Con la fiesta que organizó con mis amigas Que es el viernes 25 en el Conex Pero también estoy ensayando una obra que actúo el viernes 25 Se llama Un poeta cae del cielo Nosotros vamos Vamos a ir Mis chimis amigos van No, todavía no compré Pero, pero, Candy va Ahí va a estar Bueno, actúo con mi novio Entonces nos hacemos ahí el aguante ¿Pero espera, estrenás el viernes? ¿Es el estreno? No, es el re-estreno Ah, ok, me parecía Y bueno, estoy a mil, a mil, a mil Pero bueno, estoy bien Creo ¿Crees? Creo ¿Por qué creo? En cualquier momento me desmayo Lo estás Son jodidas las semanas Donde de la nada uno tiene algo, viste, que es tan grosso Vos me entendés Yo te entiendo Vos producís una fiesta también Sí, estoy produciendo una fiesta También voy a tirar el chivo El 8 de noviembre En Club La Octava Va a venir el capítulo 2 de La Olismus Los espero por ahí Seguramente nos estemos viendo Acá la gente pone Buen día chimis Ya son chimis, ¿no? ¿Chimis? Para mí son chimis ¿Quién puso buen día chimis? Jano Hola chimis Hola guachines Lautaro Tiramos una vez ¿Quién? Soy Vicky No, estoy naranja, pero no pasa nada Maru siempre está Maru Gianolini Está siempre en todos los programas ¿Quién es Maru? Es mi suegra Mi suegra también siempre nos ve, pero no comento Te amo Maru Le dicen Marita Marita Te amo Alta suegra, la verdad Yo bueno, está bueno tener una buena suegra Sí, está buenísimo tener un... Llevarse bien con la suegra Es increíble Te llevas muy bien Me llevo muy bien Además Marita es muy capa Muy amorosa Y... Ay, me acuerdo que un día yo estaba re triste Me pasó algo re feo Y Marita me re contuvo Ay, es... Es... Posta... Es muy amorosa Un soporte Y bueno, además nada Su hijo es hermoso ¡Ah! Me salió muy bien Che, ahora estoy viendo... Me cagaron el fin de semana ¿Por qué? Este aquí No Que hemos participado con mi pareja en un sorteo del Día de la Madre Ajá Ok, que ya pasó Que ya pasó Feliz Día de todas las Madres Dice, yo voy a mostrar lo que sería la rifa, ¿bien? Sorteo Día de la Madre, gana una televisión 43 pulgadas, participá Era en una verdulería Sí Entonces vos superabas la compra de mil pesos y te daban esto Mirá Mirá Esto es en Gessel, eh, pero no importa, se sorteaba Y dice ¿Cómo lo tenés vos? Porque... Lo trajo Agus de Gessel Ok Fue a la verdulería, compró algo y le dieron esto ¿Qué vibra tanto? Y dice... Dice... Se sortea el 20 del 10, o sea, el Día de la Madre Claro Por la Lotería Nacional Nocturna Ok Y no se... No se sortea un carajo No se sortean los domingos ¿No? No No hay lotería los domingos, me cagaron ¿Te cagaron plata? Está bien, ¿y qué habías comprado para poder tener ese sorteo? No sé Unas bananas, una manzana Mil pesos Estaba barato el sorteo Chicos, esperando este sorteo, la ganamos La ganamos Me cagaron Sorteo Día de la Madre A ver, ¿cómo se llama la verdulería? No ¡Qué mala verdulería! No, no, no No, no, no La requemaba Me cagaron ¿Y qué hiciste el fin de... si no... no hubo noticias del sorteo? Eh... Tuve el cumple de Cata De Cata Checa Que estuvo muy bueno Chicos, se armó un cumpleañito ¿Qué hizo? En una terraza hermosa Qué linda Y tenía, por ejemplo, unas cosas que me gustaron Entradas al baño y en el espejo tenías carteles tipo... Esos hermosos Esos hermosos Sí, estás volviendo ese Ay, me encanta Qué linda que estás Bien de cornuda Pero no sé Y después tenías ponerle un neceser con toallitas femeninas, tafirol No sé, todo muy armado Una mesa con comida Cuidada por la producción Barra libre con frutitas cortaditas Che No sé, todo muy bien armado, hermoso Muy bien la gente que... Alto cumpleañitos Muy bien la gente que le pone onda a sus cumples Sí, me encanta Muy bien Y después Día de la Madre fui a comer a mi casa O sea, no estuve con mi madre porque mi madre también ya es el Pero fui a pasarlo con la mujer de mi papá Que es como mi segunda madre Y con mi padre Y bueno, con mi madre Ahí está Hermoso Bueno, un lindo día de la madre entonces Yo... Siempre me olvido del sábado No sé por qué Siento que hice cosas Pero no sé... ¿Será por algo bueno o por algo malo? Curioso Pero no curioso de... Curioso Bueno, la semana pasada fui a ver... Ahí va... El mes pasado Bueno, el viernes porque está cerca del sábado Fui a ver Harry Potter Nunca había visto Harry Potter en el cine ¿Nunca? Nunca había visto... No, no llegué a ver Harry Potter en el cine No, pero ninguna de Harry Potter o las habías visto todas ya No, las primeras ya las había visto todas Ninguna la había visto en el cine Ok... Se reestrenaron la 1, la 2 y la 3 Ah, no sabía Es verdad eso Mira... Fui a ver la 3 con Morita Te amo Mora Suelen remasterizar o mejorar el audio Y Dios... Fue muy hermoso Teníamos atrás igual unos que a veces pateaban a Mora Pero bastante bien Ay, te llegó un mensajito De Whatsapp de quien será ¿Quién será? Nosotros en este programa tenemos una consigna Esos mensajitos son importantes para nosotros Sí Porque hoy hay una consigna que es ¿De qué soy fan? ¿De qué soy fan? ¿De qué soy fan? ¿Pero por qué surgió esta consigna? Por todo lo que vino sucediendo ¿Cuándo fue todo este boom? El miércoles Después del programa El miércoles pasado Sí, con... Bueno, Liam Payne, cantante de One Direction Que es una banda que, bueno, ya se separó Todo el mundo estaba Que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan Neil, que es parte de la banda Vino a tocar acá, Argentina Y Liam lo vino a ver Liam era como el único que quería que la banda Vuelva a juntarse ¿Viste ese ex? Tipo, por favor, volvamos No tenía ese dato Nunca escuché en mi vida One Direction O sea... Yo tampoco Las dos canciones más conocidas Pero vieron que hay gente muy fan Sí, las Direcciones Es increíble Pero... Yo lo único que sé de los One Direction Es cómo se conocieron ¿No era del programa The X Factor? Sí, claro Y los jurados les dijeron Che, usted se mezclaría muy bien Porque ahí armaban más como banditas En ese momento Sí, y bueno, nada Finalmente Finalmente no, chicos Terrible lo que estoy diciendo Pero... Lamentablemente Liam falleció la semana pasada Al parecer se tiró O se cayó De un tercer piso En un hotel que se estaba hospedando No muy lejos de acá Donde estamos nosotros Sí, Costa Rica Y... Estamos a 20 cuadras como mucho Sí, en Palermo Sí, sí, sí Nada, terrible noticia La verdad es horrible Porque era muy joven Y bueno Al parecer estaba drogado Y... Al parecer no estaba drogado Sí, sí Se difundieron muchas imágenes Horrible De cómo estaba el cuarto Miran el video del... Me sorprende eso Como de la nada Nada O sea, ¿quién entró al cuarto? ¿Cómo hizo para sacar las fotos? Es como todo algo Que uno ya asume el chisme Como viendo la locura Pero me parece terrible Que de la nada Ni ese grado de... No, pero eso pasa Pasa siempre cuando es alguien Tan famoso Es como en ese momento Lamentablemente Como para algunos Deja de ser personas Como la portada La foto, el chisme, esto Vendo las fotos Es como un montón Pero bueno En ese sentido Por eso queremos ir Con el tema del fanatismo Claro, porque muchas fanáticas Claramente están de luto De hecho esta semana En la puerta del hotel Están poniendo una cantidad de velas Flores Fotos de Liam Impresionante Tipo, esa parte de la cuadra está No sé, son tres metros De... Bueno, un altar a Liam Y bueno Nos surgió esas preguntas, ¿no? Como de qué somos fanáticos O a dónde llega el fanatismo ¿A dónde llega? Bueno, yo creo que Argentina Es un país muy fanático Más allá del fútbol Por ejemplo, yo me acordaba Cuando estuve viviendo en España Que yo me fui a estudiar allá La gente no puede creer Como somos tan fan del fútbol Mal O sea, yo les contaba Que pasábamos el mundial En los colegios En... A veces no hay clases O... No podían creerlo De verdad Sí, sí De verdad para ellos Es muy flashero Como somos tan fan del fútbol Que es tipo religión Sí Pero ya para mí El público argentino Primero, casi siempre se dice Sé que es uno de los mejores Porque tenemos mucha euforia Y mucha... Mucha sangre Esta cosa no deja de sonar Como si me hicieran WhatsApp No importa, no importa Pero no hay WhatsApp abierto Nadie manda WhatsApps Hay algo para mí que el argentino Se hace... Perdón, pero se hace fan de cualquier cosa Puede ser un poco Sacando el fútbol, ¿eh? Para mí somos... Pasionales Muy pasionales Pero pasionales, intensos Hay un... Hay un... Bueno, por ejemplo Acá En la época de los... De los ochenta, noventa Estaban los rolingas, por ejemplo Que eran los fanáticos de los Rolling Stones Sí Los Rolling Stones mismos ni podían creerlo Que haya tipo una secta Exacto En un país Que literalmente se llaman ¿Vieron porno y helados? No, todavía no No, pero... Ah, habla de eso Sí Hay un documental en YouTube Que lo pueden buscar Que se llama The Best Crowd Ever Que es la mejor hinchada O el mejor público del mundo Mira Of the world Ever Y ahí es un documental Que habla de todos los cantantes Músicos, guitarristas, lo que sea Que hablan del público argentino ¿En serio? Y está en YouTube, lo pueden buscar Mirá Es una flayada Y hablan literal de... Che, no puede ser Vos estás en un... No sé, en Glasgow En... Creo que es en Escocia O por ahí Sí, estuve ahí ayer Y no puede ser que vos a la gente La tenés tipo saltando Me pasó Muy poquito Y acá la gente poco Tipo, claro, no pueden creer Acá te dicen como Hello Argentina I love you Y ya no pueden creer que hay gente Reboleando tipo el corpiño Sí Me pasó que fui a ver a Wos En Barcelona Sí Y... Si bien en España Somos un poco más parecidos Y demás Nada que ver O sea, yo estaba sacada Y la gente te miraba como... Pará un poco loca ¿Qué le pasa a esta chavala? Sí, literal Y era como... Chicos O sea... Es un recital Sí, hay que ponerle... Quilombo Quilombo Saltar Sí Es verdad que en otros países No es tan así Eh... Yo igualmente No... No sé si fui tan fanática de algo Cuando era adolescente Mirá, acá pone... Por ejemplo, los Ramones En el resto del mundo Son una banda común y corriente Acá en Argentina Son los... Los Ramones Y en Estados Unidos No llenaban ni un teatro En... ¿De verdad no llenaban un teatro? Puede ser Me está jodiendo Del igual cuesta Nuestro operador técnico y táctico de este programa Que también está acompañado ahí del otro lado con Flor Bertino Que es nuestra productora Eh... No sé bien cuál es el ruidito del... Del whatsapp No importa, sigamos Hay que seguir Show must go on Nosotros... Debe continuar Ignoramos Eh... No, yo cuando era chica... Pero bueno, pedimos a la gente lo que tiene que mandar Sí, manden audios al número 22.26031 Nunca lo digo ¿Le afanaste el número? Así que... Sí, eso... Yo no era fanática de nada cuando era chiquita Sí... Me empezaron a agarrar fanatismos ya más a los 20, más en pandemia Yo siento que en la pandemia me volví una chica de 14 años de nuevo Volví a la pubertad Y ahí me agarraron como un poco más de... No sé, capaz estaba muy sola en la pandemia, muy encerrada Me agarró un fanatismo con Ryan Gosling Uh... El de La La Land ¡Qué hombre! O sea, me... Creo que de lo único que soy fanática Escucho su banda De Dead Bones, no sé cuánto ¿Tiene una banda? Tiene una banda Tiene una banda, es increíble Pero después de chica Como mis amigas eran muy fans de Casi Ángeles Y yo no tanto la miraba, pero no tanto Había algo con... Bueno, a mí me pasó con Floricienta Que era... O sea, vos agarrás, creo que ya lo conté En mi diario íntimo y es Quiero ser Floricienta, soy Floricienta Quiero ser actriz porque soy Floricienta O sea, enferma mal Era Halloween y yo me disfrazaba de Floricienta ¡Ay, me encanta! ¡Qué divino! Sí, no, muy fan Creo que fue... Porque yo tampoco soy fan de nada, creo Yo tampoco Ni hoy en día, ni cuando... O sea, no, nunca fui muy fan de algo Pero de Floricienta, sí Puedo pedir que hagamos una... Como... Poner... Si fuese un gráfico o si fuese en porcentajes Tipo, ¿a qué llamamos exactamente el término fan? Tipo, cuando vos superás qué tipo de umbral Mira, yo tengo a mi mejor amiga Que para mí ella es fan Tipo, ella es muy fan de One Direction Sí Muy fan de Louis Thomilson De toda la gente de One Direction De Harry y es tipo, ella ha acampado No sé, cinco meses Para mí acampar... Para estar primera, ¿entendés? Eso sí Cinco meses de ir a las... No, de ir a dormir ahí en una carpa Días seguidos Es una cancha de río Lo mismo con Taylor también, ¿no? Sí, 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 sí Las Swifties ¿Cómo es lo de acampar? Yo me había enterado... Pero no saben lo organizado Que está eso Es por temas Tipo, tenés horas Tipo, ¿cuánto acampó cada una? Me puedo preguntar Y depende en cuánto Cuánto acampó cada una Es en la posición Que le toca después en la fila Para entrar Tenés que cumplir con unas horas Si o sí Para poder entrar Si no cumplís con ese horario Chau, tenés que entrar Pero vos acampás en River Plate, por ejemplo Sí ¿No sucede en otros eventos En esos meses que acampás? Sí, juega River Juega la selección Ahí Porque están como medio valladas Quedan ahí las carpitas Ya están todos acostumbrados A que estén las carpas ahí Mi pregunta es Es un montón Mi pregunta es Respecto a las carpas Yo, por ejemplo, estoy en una carpa Con otras chicas Cuatro fans más Yo, si tengo que ir a trabajar Se turnan A veces van los padres, ponele Se quedan los padres Sí, 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 se turnan Mi amiga ha llevado al novio Han dormido los dos en la carpa Mirá La comunidad organizada Tuvieron sexo ahí Ni idea, pero ¿Se acamparían por alguien Algún artista? Yo no Sí, o sea, podría llegar Si tal vez me decís Che, partido de despedida No sé, de Messi Por ejemplo Ok Algo por el estilo Algo que yo digo, che, nada Única vez en la vida Yo, por ejemplo, fui a la despedida Yo tengo un gran cariño Por Juan Román Riquelme Eh, ex jugador de Boca Actual presidente de Boca ¿Sos fan? Eh, sí, a mí me encanta Riquelme Es de los jugadores Que más me gustó A mí me gusta el fútbol No soy el típico pibardo fulbo Pero si tengo un gusto por el fútbol Onda, me gusta por lo menos ver a mi equipo Que es Boca Me gusta ver a la Argentina Tipo, sea un amistoso Lo que sea A mí me gusta verlo Porque no sé, qué sé yo Es común ser parte también De una comunidad más grande que uno Sí, sí Eso es lo que también Me seba bastante a nivel Tipo, estar atrás de algo Eh, después bandas así que me gusten Hoy día me gusta por ejemplo Nafta Pero no acamparía ni en pedo Apacampada por Nafta Me gusta Tampoco creo que existe Acampar por Nafta No, no, hoy día no creo Las naftalinas Las nafteras Las nafteras Pasalo a Gas Oil Y cuestión Otra banda que también me gusta Es Jungle por ejemplo Una banda británica Pero también No llego a ese nivel Yo también creo que no llego a algo así de Soy fan y agarro y me desvivo por eso Ay, yo tengo un fanatismo No, yo no Mi amiga Lula Pico Tiene un fanatismo rarísimo Sí Por el flan Es fan del flan Pero pregunta Fan Fan O sea Ella tiene una Claro, fan del flan Tiene una misión en la vida Que es Probar la mayor cantidad de flanes posibles De distintos bares y restaurantes Ok O sea, sale a comer Siempre se pide un flan Siempre Y es una actividad que haces con Está bueno Tiene como su mejor plan Creo No sé porque No sé si el ranking sigue igual Ok Porque realmente yo creo que todas las semanas Lula prueba un flan nuevo Come un flan Bueno, ponejano Igual para mí el fanatismo tiene un grado de obsesión, ¿eh? Obvio, sí Claramente O sea, es lo rosa Está ahí En el limbo Por eso yo decía A partir de qué punto Nosotros tenemos como que de ahí para arriba es fanatismo Y también está después el fanatismo positivo El fanatismo más negativo O sea Para mí el fanatismo en general es extremo Y los extremos para mí no son buenos Por eso creo que no soy fan de nada Pero Te puede gustar algo Pero yo no sé No me endeudaría por La gente que es fan se endeuda por ir a ver un cantante Sí Acampa, se enferma Es muy extremista La gente que dice Vendí, no sé Algo para poder venir acá Es muy extremista Para mí, ¿eh? O sea, cada uno, obviamente Pero Es mi fanático Me vuelve loca A mí me gusta No tengo encima Parece mi sombra Na, la la Yo soy fanático de la gastronomía ¿Qué andino minótipo? Sí, sí, no sé Pero el tanto de una más CB, chicos Yo soy fanático de la gastronomía Hoy en día Lucas pone Yo soy fan de Messi, el Mar, Sara Eve El color azul, Sara Eve me mata Ay, Sara Eve Lucas es el que dice el Powerpoint de Sara Eve Sí, ese es mi amigo Chucky Es fan de Sara Eve Y también es fan del color azul Pero no estoy jodiendo, ¿eh? Del color azul Del color azul, es su color. Y todo lo que se compra es azul. Sí, la mayoría de las cosas son azules. Tiene un anillo azul ahora nuevo. O sea, yo veo algo azul y pienso en mi amigo, por ejemplo. Ok, te transmite automáticamente él. ¿Quieren escuchar audios de fanatismo? Igual quería preguntar antes a Ligüe o a Flor, ¿son fans de algo? Piensan. No. Piensan, piensan. Bueno, dejen a... Ahí tenemos el micrófono. Yo de una banda que se llama La Chancha Muda. La Chancha Muda. ¿Vos la conocés, Ligüe? La Chancha Muda. Es una bandaza. Pero es tipo Ander. La Chancha Muda. Es rock and roll, pero está emergiendo, tipo, es buenísima. La Chancha Muda. Me encanta el nombre de La Chancha Muda. La Chancha Muda. La chancha muda. La cabeza. Che, la quiero escuchar ahora. ¿Vos, Ligüe? Ligüe. Muy fanático. No, soy medio como Flor en ese sentido. Sí, me gustan muchas cosas, pero no sé si a fondo. Panfield. Sí, sí. O sea, sí soy hincha. No sé si soy fanático. No soy del que se, viste, rompe la tele cuando pierde. Claro, ¿eh? O se pone en fuero. Ese es el fanatismo negativo. Claro. Ese es el fanatismo que digo, che, pará. Eso ya no es fanatismo. Eso ya es esconder un poco otras cosas con ese tema. Lo miro, ponés, si me pierdo un partido no me muero. Claro. Listo, no sos fan. Bien. Soy muy hincha igual, ¿eh? No, no. Vamos a ver. No quita ser hincha el hecho de que uno no se desviva tampoco. No, claro. Vamos con los audios. Vamos con los audios. Y manden su audio de que son fan al 2-2-2-0-0-60-31. Los escuchamos. A ver. Hola, aquí anda el programa de Flor. Soy Maite. Y yo me considero fanática del artista Vera Frode. Ella no solo es un artista musical que tiene sus videítos, sus canciones, sino que también es bailarina y vedette como mostra LGBT. Y digo bailarina porque se sube a escenarios de fiestas como Remeneo, por ejemplo, antes la Club 69 y tal. Y lo que me pasó a mí particularmente, que nunca me había pasado con nadie, de quien soy fan, es que puede tomar clases de danza con ella y tenerla bastante como par. O sea, decirle lo que me parece, agradecerle y decirle que resueno mucho con su mensaje y con lo que ella hace, con lo que trae a este mundo. Y bueno, fue hermoso eso. Nunca había tenido... Bueno, aguante ver a Frode, ¿eh? No sé quién es. Es una capa. O sea, sí, es una que toda. Una que toda. Vedette, bailarina, actriz, cantante. Es, seguro que la viste en Instagram. Está ahora con muchas actrices de Lander que están emergiendo, por ejemplo, Six X. Ah, Fiamio, capaz estoy diciendo mal. Taichu, bueno, todas. ¿A verla? ¿Puedo ver una foto? Estoy buscando una foto para poder mostrar. A ver si esta me deja agrandarla. No lo deja. No me estaría dejando agrandarla. No importa, ver a Frode. Ok, increíble. Me gusta. Otro audio, por favor. Hola, Flor, ¿cómo vas? Hola. Bueno, me encanta el programa. A full, a full ahí prendido. Y nada, quería contarte mi fanatismo. Obviamente, ya lo conocen. El número uno, Leonel Andrés Messi. Estoy, la verdad, fanatizado desde que lo conocí. Crecí junto a él, ahora con 23 años y él un poco más grande. Pero me crié viéndolo jugar y me emociona cada vez que lo veo en la cancha. Así que este es mi aporte de mi fanatismo con el número uno, Leonel Messi. Vos sabés que me pasa lo mismo. Es un chabón que lo veo y me emociona. Pero porque me pasa esto también. Lo veo tan sencillo al loco. Eso sí. Y vos ves lo grosso que es. Y cómo de la nada no se clava tres goles. Y va y saluda a todos los del otro equipo. Y va y se saca foto con todo el planeta y no sé qué. Uno diría, che, nada, con ese nivel de exposición podría decir, no, ya estoy hasta las bolas de sacarme fotos, de todo. Y la verdad que él sigue eligiendo sacarse fotos con absolutamente todas las personas que se lo cruzan. Y desde que ganó el mundial, literalmente para mí es tipo top tres mejores personas del planeta. Pero no por haberlo ganado, sino por cómo se comportó él después de haberlo ganado. O sea, nunca recriminó que lo putearan tanto, nunca nada. A mí me pasa algo con el fútbol, que creo que a Roma también. Cuando es época mundial, lo reviro. O sea, como re nacionalista en ese sentido. El mundial pasado vimos un partido. ¿Se acuerdan en mi casa? Con los de doblaje. El anterior. El anterior, el 2022. No hubo otro mundial después de ese. Tuvo la Copa América, no es lo mismo. Claro. Ah, ese vimos. Sí, el 2022. Vimos, sí. Vimos a Argentina-Polonia. Que Argentina le gana 2 a 0 a Polonia. Exacto. Gol de McAllister, Julián Álvarez. Cierto. Me pasa que sí, en el mundial me repongo la camiseta y me encanta, pero después no miro fútbol. Vos aparecés en la buena, nomás. No, yo tampoco solo miro fútbol. En la buena. No, boluda, no es ladri. A mí no me conmueve. No me conmueve nada el fútbol. Y voy a decir algo y capaz me funan. Perdón si me funan. Cancelenla ahora. En el mundial tampoco es que me salieron lágrimas ni me morí. O sea, la verdad. Yo tampoco. Boluda. Yo estaba como, vamos, Argentina. Sí, pasame ese Fernet. Bueno, dale. Sí, y me fui a ver RuPaul's Drag Race. O sea, yo no me conmueve. Y haber ganado me encantó, pero no es algo que yo ni me tatuaría, ni, por ejemplo, mi novio. Yo vivo con alguien muy futbolero. Tenemos audio del novio. A ver el audio del novio. Yo iba a decir, Roma llegando al obelisco diciendo, ¿y toda esta gente acá qué está festejando? Tenemos todos el novio. ¿Y esta gente qué onda? Sí, sí, sí. ¿Qué hacen acá todos festejando con la camiseta argentina? A ver el audio. Güey, 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 güey. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mientras lo veo llegar a nuestro invitado del día de la fecha. Me muero. De él sí soy fan. De él sí soy fan. Ahí va. Llega con el mate bajo el brazo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Estamos ya muy veraniegos él. Sí, sí, sí. Estamos muy veraniegos. A ver el audio de Jano. Se prepara para la lluvia la tarde. A ver. Yo soy fan de las milanesas. De Jano. De Racing Club, de Jania. De jugar a juegos y de mis amigas, loco. Soy fan de mis amigas. Todo lo que hagan, yo voy a estar feliz. De jugar a juegos. Hay que sentir, muy bien. Y a Porto, mal que mal, con todas sus cosas buenas, todas sus cosas malas, soy fan de este país, loco. Somos el mejor país del mundo. Se puso. Banco, banco. Bien, bien, Jano. Es verdad, somos el mejor país del mundo. Se puso nacionalista, loco. Pero lo banco, lo banco. Es un gran país. Cuando hablamos de... No lo sé. Y ahora, sección política. ¿Somos el mejor país del mundo? Cuando hablamos, polemizaban todo. ¿De verdad somos el mejor país? Para mí, volviendo a lo que decías antes, esto de los fanatismos y cómo vivimos todo, yo creo que acá también tenemos un nivel de intensidad con las cosas. Que, bueno, eso lleva también a lo que decíamos antes. El lado positivo, el lado negativo, de todo lo que tiene que ver con el fanatismo. Pero yo también creo que acá es como... No sé qué será lo que hace que todo lo vivamos a flor de piel. Somos muy cercanos. Uno si mira, por ejemplo, lo que son los estudios del manejo social que tienen las sociedades. De la nada, Argentina, creo que es de las sociedades con menos espacio entre personas. Tipo, vos, no sé, vas a Noruega y entre vos y vos, por lo general, hay tres metros. O sea, la gente no suele estar tan cercana. Pero en China, en China están uno arriba de la otra. No, pero eso ya es más porque decimos que son... No refuten la teoría del compañero. Muy poblados en China. Estoy siendo racista. No, no, lo que yo digo es que... Pero es como que viven amontonados. No, pero una cosa es vivir amontonado porque no te da el espacio y otra es elegir estar al lado de la otra persona porque sí. Porque sos argentino. Porque de la nada decís, che, nada, vení, ¿qué haces, loco? Re confianzudo. Es que somos mucho más confianzudos. Bueno, yo les conté, cuando estaba en España, siempre decía, cuando estaba en España, yo llegaba a las clases y saludaba a uno por uno con un beso, hola, hola y todos. Es raro, ¿eh? ¿Los dos besos dabas? Daba dos besos porque allá son dos besos. Y los españoles decían, estoy de novia. No había que decir... Allá no hay que decir correrse. Porque allá quiere decir otra cosa. Yo creo que dos meses antes de irme aprendí que no tengo que decir que ya me corro, perdón y todo eso. Yo soy fan de los boludos que van dos meses y vuelven diciendo vale. Yo no volví diciendo vale, pero volví con una tonadita. Ya se me fue, obviamente. ¿Qué tonadita podés volver en dos meses? ¿Qué tonadita? ¿Qué dos meses? Estuve ocho. Ah, bueno, es verdad. Bueno, es verdad. Bueno, pero yo no estoy hablando de tu caso puntual. Yo hablo del que se fue dos semanas y dice, hostia. Hablando de España, no saben. ¿El panadero? Ah, el panadero. Ay, chicos, el panadero. Tiene que ver con España, el panadero. Pará, ya te lo explico. Nosotros vamos a comprar facturas todo el tiempo a una panadería que queda acá cerca en Escalabrín Ortiz y Velasco. Y Velasco, Escalabrín Ortiz y Velasco. ¿Vieron esas típicas panaderías de antes, medio noventosas? De barrio. De barrio, barrio. Bueno, y siempre nos atiende un señor muy amable que nos regala algo siempre. Siempre nos suma una facturita. O sea, le pagamos la docena, pero te regala. La mejor anécdota es la del primer programa que contaste vos. Que lo podés ir a ver. Que sacó una media luna. Ni siquiera fue el primer programa. Fue un día que vinimos. No está. No está. Ah, tenés razón. Sí, pero lo contamos. Pero lo contamos, lo contamos. Ah, lo conté. Está entre los primeros programas. Lo pueden ir a ver. Es como que el chabón quería que. Él me sacó una factura que yo quería y me metió. Lo queremos. Igual ahora lo queremos. Porque lo queremos. Y hoy fui y le dije. Hola, ¿qué tal? No, fui y le dije. ¿Me podés dar media docena de media luna? Sí, sí. No, me empieza a decir. ¿Puedes? ¿Puedes? Es gallego. Y yo le digo. Ah, ¿es gallego? Es gallego. Es de Santiago de Compostela. Claro. Andás a ver cómo me enteré. Porque me lo contó. Y yo le digo. ¿Puedes? O sea, yo me quedo mirándolo. ¿Puedo? ¿Qué puedo? ¿Pero qué puedo? Entonces me agarro las media luna yo. Bien, me agarro las media luna. ¿Qué sé yo? Empezamos a hablar y le digo. Mirá, mis compañeros vienen a comprarte siempre. Tenés muy buena onda. Toma. Tuki, tuki. Le endulzaste el oído. Y le digo. ¿Cómo te llamás? Y me dice. No, acá no. Si te ve mi mujer, te caga palos. ¿Te dijo eso? Me dijo eso. Y yo le dije. No, no. Pero es porque tengo un programa. Y quería que nos saquemos una foto y llevárselas a mis compañeros porque sos muy buena onda. ¿Qué sé yo? Sí, vení, vení. Y tenemos la foto. Me saqué una selfie hoy que la quiero mostrar. Que pase el desgraciado. El panadero. Sí, la pasamos. No importa, la muestro de acá. Eso, cero, 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 panadero. Bueno. Cero, cero. La línea triple cero. Literal. Ahí vamos. No, mira el panadero. Fenómeno, fenómeno. Ahí estoy con Ovidio. El chico de atrás. Estoy con Ovidio. ¿Cómo se llama? Si quiero o si tengo. El panadero se llama Ovidio. Es de España. Está acá porque lo echaron de Galicia. No me quiso decir por qué. Ah, mirá. Y empezó a enojarse cuando le pregunté. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Pero por qué me preguntó? ¿Me echaron? ¿Me echaron? ¿Me echaron? Y yo le dije, bueno. Y le dije, ¿nos sacamos una foto? Nos sacamos una foto, señor. Es de Santiago de Compostela. Ovidio. Ok. Gracias. Arroba Ovidio. En serio, arroba Ovidio. Hay que hacerle un Instagram, Ovidio. Y no va que le diga, bueno, ¿cuánto es? Le doy la tarjeta. Bueno, encima había un montón de gente en la panadería. Nunca antes he visto esto. Está llena la panadería. Y estaban como apurándolo. Y le digo, tomate, pago. No sé qué me dicen. No, no. Llévalo, llévalo. Y me regaló todas las facturas. Ok. Entonces lo que comimos fue gratarola. Sí. Hoy desayunamos. ¿Está cancelado el hobby allá? ¿Por eso lo echaron? Probablemente. Probablemente. ¿Por qué lo habrán echado? Mirá la historia que recuperaste. Porque yo sabía que el chabón era de Santiago de Compostela, de España, Galicia. Pero no tenía ni idea. De hecho, tuvimos una charla porque mi segundo nombre es Santiago por esa ciudad. Mirá. Literal. Yo soy un manejo de Santiago. No, chicos, a mí cuando me sacó la de pastelera y me puse las frutas rojas, me dio una calentura. Digo, ¿por qué me sacás la factura que yo elegí? Que no me jodas. No, él es como medio gitano, así. Sí, sí, sí. A los gritos está. Pero bueno, ahí estamos. Espero que no me vea la mujer. La mujer. Porque me dijo que me iba a cagar a palos. Viene un stream que te sacaste una foto. Me estás cagando. Te juro que no es lo que pensás. ¿Qué es esto, Ovidio? Ovidio. 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 ¿Qué haces besando a la aliciada? A la aliciada. Bueno. Ay, Dios mío. Llegó el momento. Fanático de las medialunas con jamón y queso también. Pero bueno, como les dije, me gusta la gastronomía. Me chupó huevo. Ahí vemos a... Está mirando el culo a Roma. Es verdad. Qué parada, fuera de joda. Si quiero, si tengo. Igual tiene una... Ay, pobre. ¿Tiene un saco de papas? No creo. Se parecen unos chorizos. Está laburando. No lo culpo igual. ¿Quién dice que está laburando? Le está mirando el culo a Roma. Sí, le está mirando el culo a Roma. Le está pichando el culo a Roma entero. Sí. Sí. La cara de Roma, pobre. Me bajo y cerro. Ay, Dios mío. Buena investigación. Un día hay que ver de hacer una nota con Ovidio. Sacaron al muchacho, pobre. Sí, sí, pobre. No lo vamos a quemar más. Ay, pobre muchacho. Bueno, damos... Damos por finalizado el momento. ¿Nos queda algún audio? Queda uno. Queda un audio. Vamos a escucharlo y ya damos comienzo a la entrevista. Ojo con lo que mandan, ¿eh? Ojo con lo que mandan. No se sarta. Fue la flor, buenísima la radio. ¿Por qué me saludan a mí? Esa flor. Yo soy fanático de Colapinto. Desde que subió a Fórmula 1 estoy totalmente fanatizado. Loco, loco. Me pongo mal si no puedo ver las carreras. Y si veo la repetición no quiero que me diga nadie cómo salió. Porque si no me pongo violento, me pongo mal. Y estoy tramitando para irme ahora en noviembre a Brasil. Pero bueno, como está todo caro, acá sale todo muchísimo. Hasta cuesta recargar la sube. Así que no sé si voy a poder ir. Pero bueno, ese es mi fanático. La he rebajado yo. Pero vas a poder, te lo prometo. Bueno, también aparecen... Esos son fanáticos nuevos. Es que el automovilismo en Argentina es muy importante. Tenemos a Fangio, que ganó cinco veces el campeonato mundial. O sea, ganó el mundial de automovilismo. Cosa que nunca en mi vida vi Fórmula 1. Carrera. En mi vida. Bueno, es de Balcarza el loco. Fangio, por ejemplo. Y el automovilismo allá tiene todo un museo que es exclusivo para él. El automovilismo acá en Argentina es grosso. Y volver a tener un piloto después de 20 años es muy grosso también. Entonces, es más el fanatismo hacia el piloto argentino. Yo creo que si tuviese Colapinto, si tuviese Kevin, Flor o quien sea, el fanatismo iría con esas personas. Pero sí, ahora se corre Interlagos en noviembre, que es una de las últimas carreras de Fórmula 1. Se corre en el circuito de San Pablo. Es una carrera muy jodida porque suele llover mucho. Uy, ahí va a ir todos los argentinos. ¿Te podés morir? Suele haber accidentes. No al nivel de muerte. Tal vez se me escapa alguno, pero es una carrera jodida. Pero que a nosotros es la única carrera que nos queda cerca. Todo lo demás es tipo Emiratos Árabes Unidos. La silla, el invitado, esta vez se la vamos a poner acá entre Roma y Candy. Esto es muy así, ¿eh? Sí, sí. Esto es caserito, caserito, caserito. Lo que comerá la chancha, ¿qué? ¿Lo presentamos? Vamos con la presentación. ¿Alguien quiere hacer la presentación o vamos presentándolo? Entonces, que vaya ingresando. ¿Alguien quiere decir quién es el invitado del día de la fecha? Preséntenlo, preséntenlo y que pase luego. Bueno, vamos haciendo redoblantes, por favor. El invitado del día de la fecha, lo tuvimos de profesor en la especialización de doblaje que les contamos que hicimos en el Icer. Es la voz de muchísimas cosas que seguramente viste. De todo. También de muchas publicidades que seguramente ahora estés escuchando. Es locutor, actor de doblaje, beatboxer. Con ustedes tenemos el gusto de presentar a... Demi Roche. Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe. Acá no vas a poder llegar. Bueno, te voy a dar mis auriculares. Hola, hola. Esto creo que ya se escucha. A ver, subíle. Margrosa. ¿Se escucha? Son 500 pesos. Bueno, igual, ¿baratita? Baratita, baratita. No sé si se escucha. No se escucha. Hola, Demi, no llego. No llego, imagina. Che, ¿se escucha? A ver. Así nos saludamos en la especialización. Era un saludo, ¿de verdad? Era sí, sí, sí. Nos saludamos así. Y hacíamos también un... Hacíamos todos ruidos. Efectos. ¿Puedes probar a ver si se te escucha? Hola, 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 hola. Yo lo escucho bien. Claro, vos no lo escuchás, pero yo te confirmo que está todo bien. Esto es todo muy precario, es así. Estoy emitiendo sonido. Perfecto. ¿Tenés vaselina? Vaselina. Ay, sí. Qué bueno. No olvides. ¿Por qué tenés vaselina en la mesa? Yo tengo vaselina. Sin mostrar la marca, porque no nos pone el peso. Bueno, tengo un botecito de vaselina porque... ¿Quién quiere canje de vaselina, no? Preparen los culos. Se me ocurren algunos... Algunas personas. Algunas personas. Bootman. No, uso vaselina como brillo labial. Ok. ¿Cómo brillo labial? Sí, está bueno. Ah, yo pensé que era para que no se te paspe o algo. Claro, no, hidrata. Hidrata muy bien. Está bien, está bien. Está bien, está bueno. ¿Qué onda, Demi? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tanto tiempo? Muy bien, muy bien. ¿Tanto tiempo? Contento. ¿Estás muy a full? Estoy a full, estoy a full. ¿Seguís dando clases en el Icer? Sigo dando clases en el Icer. ¿Qué días estás? Estoy los martes, como siempre. Ok. Y un lindo grupo. Cada año soy mejor docente. ¡Vamos! Porque cuando nosotros empezamos... Así que lo lamento por ustedes. Puta madre. Estuvimos un Demi con dos grados menos de profesionalismo. Es que, bueno, el tiempo ayuda. Y obvio. Pero para cuando nos tuviste a nosotros, ¿no fue tu primer año de docencia? No. Era el segundo, ¿no? Sí. No, el tercero, porque hiciste pandemia también, ¿no? Ustedes... Nosotros estuvimos en 2022. Y... ¿Ustedes quiénes son? Sí. Es que... Ustedes, perdón, son... Sí, era el tercero, pero con uno de pandemia en el medio. Es como que de a poco me voy organizando un poco más. Como no tengo formación docente y es más todo lo que enseño data que sé por la experiencia del trabajo en doblaje. Entonces, primero, bueno, tuve que bajar los contenidos. Ahora ya estoy en el momento en el que pienso las clases más conceptuales, ordenaditas, que tengan un hilo conductor. Ok. De a poquito. De a poquito voy sumando como... ¿Y cómo crees que lo reciben? Ya les hago regalos, como que estoy regalando micrófonos. Nosotros te festejamos un cumpleaños, Demián. Sí, fue increíble. Es verdad. Y se viene ahora tu cumpleaños. Se viene ahora, próximamente, el 22 de noviembre. En todas las plataformas. Demi.roch, alias. En el Conex hay una fecha igual ese día, que es del Alter B. No paro. Terminal chivo, terminal. Es el Alter B y festejamos el cumpleaños de Demi Roch en familia. Con todos los personajes. Venga, chicos, venga. Qué lindos que están todos de traje. Yo me vine. Ah, es la idea, es la idea. ¿Jipón? No sé si es jipón. No, estás veraniego. Estás veraniego. Estoy veraniego, sí. Va al mismo color, ¿no? Ah, mirá. Sí, por eso. Bueno, bien. Es nuestro color igual, el verde y el violeta. ¿Ustedes cómo están? ¡Bien! ¿Quién hizo doblaje? No, no. No, pero después, sí. Ah, ¿después? Sí, yo sí. No, ustedes están trabajando. Yo sí trabajo, por suerte. ¿Cuatro de cuatro? No. Tres de cuatro. Yo hago más locuciones, yo trabajo más comercial. Yo hice locuciones en neutro, eso fue algo nuevo. Bien. ¿Qué hiciste? Sí, eso. ¿Para dónde? Locuciones en neutro para canales de YouTube de animales y... Me encanta. Y ahora estoy en un canal de veterinaria. La jirafa. Ay, no, paren, no sé. Te especializás en mundo animal. Sí, no sé por qué me llamaron por eso, pero... Mundo animal. Mundo animal. Te salí a hacer bien la foca, te habías dicho. Sí, me mandaron a hacer FX. Mirá, mirá. León, de Renacuajo. A ver. ¿Cómo es el Renacuajo? ¿Cómo es el Renacuajo? Renacuajo no hace ruido. Era un chiste, pero... Pero bueno. Ayer me pasó el Renacuajo hace tipo... ¿Cómo es un Renacuajo? No, no. Renacuajo nada. Es tipo así. Nada. El Renacuajo no tiene... Sí, sí. Me pasó algo gracioso que tenía que hacer dos castings, ¿viste? Uno que era como un acting, eran como unas cámaras digitales que tenían voces. Sí. Y otro era para un banco, nada que ver. O sea, totalmente distinto el nivel de acting. Me confundí y los mandé al revés. No. ¿Cómo? La cámara era un banco. Son las diferentes. Encima el acting era... ¡Qué día, eh! Tipo, era como... Durísimo. Y se lo mandé a los del banco. Y me mandé y me dijeron, Flor, me encantó el acting. O sea, mandame el nuestro, pero me encantó. O sea, te sirvió de al menos para que escuchen algo. Me encantó lo de eso que hiciste como de unas focas. Buenísimo. Ahora sí podés hacer lo mismo, pero como que sos la cajera del banco. Versión foca. ¿Vos seguís haciendo castings de mí? ¿De qué? No sé, de cosas. Sí, todo siempre es a través de castings. Doblaje, locución. A menos que... Un personaje chiquito que no requiera casting, mundo doblaje. O una locución que entra en una etapa de boceto como para probar el material y que después entres directo porque el cliente dijo, ¡Uh! ¡Qué linda la voz del boceto! Vamos con eso. Pero si no, en general, siempre casting. Ah, o sea, seguís. Sí, claro, claro. ¿Qué mandás? ¿Cómo es un casting de doblaje? Un casting de doblaje te llega una escena y tenés que doblarla, haces tu propuesta. Seguramente, junto con la escena, hay una descripción del personaje, tanto actitudinal, sentimental, física. Si es de voces originales, que sería como un contenido que se crea, no está previamente creado y hay que doblarlo, sino original. Ahí como que te muestran un dibujo, tal vez, y vos tenés que, por ejemplo, bueno, no puedo decirlo, pero ahora tengo que hacer un casting de un personaje para una serie de voces originales muy copada. Ya sé cuál es. Argentina en Río Platense. Argentina en Río Platense. Ah, ya sé cuál es. ¡Uy, se viene! Uy, 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 qué misterio. La de la pelicorti. La de la pelicorti. No queremos decir nada, pero es... Así se llama la serie. ¿Cómo sabías? Se llama Pelicorti. Reversionamos, dice, 24 de la pelicorti. Pelicorti reflexiona sobre el mundo. Tenés que estar en eso. Bueno, entonces ya, es bastante evidente. ¿De qué estamos hablando? Pelicorti reflexiona sobre el mundo. Me taquita. Argentina. Yo no la saqué. Tiene un grupo de amigos, era una historieta. Empieza con más. Está en San Telmo siempre. Sí, sí. Empieza con más. No lo digan. Muy política ella. No, no, no lo digo, pero ya ubico, ubico. Sí, sí, ubico, ubico. Ah, mirá, tremendo. Y ya hice uno y sé que no quedé. Ya hice para un personaje y sé que no quedé. Y ahora voy a intentar otro porque no hay que frustrarse, sino que para el otro lado, que están haciendo castings y cosas, hay que intentarlo. Che, y para que te conozcan un poco más quienes tal vez no te ubican, ¿cómo empezás en el mundo del doblaje? Porque yo hace un rato veía una de las imágenes que tenés en tu página y decía ya en 2004 que hacías personajes. Sí. O sea, ¿cómo empezó todo para vos? Empezó, mi madre es kinesióloga y osteópata. Ok, hasta ahora no entiendo la relación. Y te imaginarás que los osteópatas atendía a la hija de un director de doblaje. Ok. Y yo tenía 11 años, me encantaban los dibujitos, me gustaba el detrás de escena, ver cómo se hacían y demás. Y me contó que el papá de una paciente hacía voces de dibujitos y con 11 años, sin nunca haberme preguntado que las voces de los dibujitos estaban hechas por seres humanos. Me explotó la cabeza y le dije, por favor, llévame a conocer ese mundo. No sé, yo me imaginaba, ¿viste? Entrabas y había juguetes y personajes y cosas. Pónete los auriculares. Había un humano, un tipo así. Ey, ¿qué tal todo? Pibes, bienvenido al trabajo infantil. Y bueno, y justo coincidió con que la empresa que hace los doblajes para los contenidos de Disney empezaba a trabajar con niños y de a poquito empecé a meter un bocadillo, otro y a aprender neutro y aprender sincro en la calle del doblar. Ahí va. O sea, aprendiste más porque fue la necesidad de lo que se te fue dando. Exacto. Después hice formaciones, hice capacitaciones con directores, pero empecé mirando y grabando y corrigiendo como si un niño de golpe se mete en un estudio y le dicen, bueno, tu línea es... Comete la línea. Sí, poquito. Gracias, amigo. Gracias, amigo. No, bueno, trata de que suenen todos los... Claro, aprendiste en el estudio. Claro. Me acuerdo que de mis primeras líneas... ¿Se acuerdan Phil del futuro? No, es medio vintage. Lo que tenía que decir era como un niño que tenía una escena que estaba en un pasillo de un secundario y traficaba, no sé, si calculadoras, chupetines, alguna cosa medio así. Y como la típica escena que como que se abre el coso y tiene un montón de cosas y decía... ¿Quieres? Hola, soy Jorge. Gracias. Como, digo, eso era todo. Solo eso decía. Sí, bueno, no sé. ¿Cómo vendía? No sé, ahora que me lo pregunto tal vez tenía una línea más y era... No, hola, soy Jorge. Oye, ¿tienes no sé qué? No, lo siento. Gracias. Ponele, tal vez. Algo así. ¿Eso en qué año fue? 2004. ¿Cuántos años tenía? 11. Un mini Demi. Un mini Demi. Sí, un mini Demi. Mirá, ahí tenemos. Ahí estamos, mirá. Encontramos materiales. Gracias a tu página hermosamente armada. Ah, mirá, qué linda página. 2004. Los héroes de la ciudad, que hoy hablábamos de eso. Un héroe amigo. Eso, eso, eso. Alguien que me pueda ayudar. Debe ser un héroe. No tenga miedo. Es una misión para un héroe amigo. Pero, ¿qué hacías ahí? Ustedes, a Wayne, a una de las mamushkas. Ahora que lo pensás. A la verde. Ya sé cuál es. Es buenísimo. Sí, era la verdad. ¡Wayne! A mí me encantaba la ardilla. ¡Wayne! Con esa serie que teníamos canciones, me pasó que esa fue mi primer protagónico. Ok. Y me cambió la voz haciendo la serie. Porque yo tenía 12, 13. ¿Es esta muchacha? A este chico, este niño. Ah, perdón, perdón. ¿Te había entendido? ¡Es re tierno! Una mamushka afrodescendiente de color verde. Este soy yo que si ahora intento hacer la voz a las 10.40 de la mañana. Che, viniste igual. ¡Qué bueno! Con los antiguos. ¡Es una misión para un héroe! Y es como que todos tenían las manitos así. Pegadas, es verdad. Como que se abrían. Es como... ¡Uy! El autobús de las mamushkas. Necesito un lápiz. Tengo una pregunta. ¿Aquí está el lápiz? Es que si te la pones a pensar, era rarísima que le salgan todo. Era buenísimo ese programa. Estaban todos embarazados. Y la hermana se metía dentro de él y él adentro del amiguito. Estoy en el sector. Muy raro. ¿Vos hiciste a Miley Cyrus? No. ¿Qué dice? Descontrol Miley Cyrus. Miley Cyrus. Descontrol es de... ¿Dónde? A ver, decime dónde dice. Está. De abajo hacia arriba es el quinto ítem. No sé qué es eso. ¿Quién armó esta página? Bueno, algo tuviste que ver con ella. ¿Qué es descontrol Miley Cyrus? No tengo ni idea. Esto está en tu página. Sí. Bueno, es que viste que de repente delegás y se meten en alguna página. O tal vez hay errores, viste. Pero bueno, ¿tuviste? Estuvo en Pecesuelos. Alta serie. Estuvo en Pecesuelos. En Pecesuelos hice a Steve Jackson un personaje muy gracioso que era como el pez fachero. Sí, el pez. Sí. Sí. Sí, el pez fachero. Muy bueno. Lo vi muy poco, pero sí. Sí. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Y se acuerdan de mi amigo es un mono? No. Mi compañero de banco es un mono. ¿Cuál? Mi compañero de banco. Ay, pará. En Cartoon Network. Sí. Tipo, mi compañero de banco es un mono. Y que era un nenito que tenía un amigo que era un mono. ¿Nunca lo vieron? No lo vi. No lo vi. ¿No te acordás cómo se llama? Así mi compañero de banco. Se llama así. Y acá está así. De hecho, le juro que se llama así. Yo jugaba en la página de Cartoon Network a esto. No, no. Recuerdos de la infancia total. Siento que nunca hice tampoco una promo siendo la voz de Cartoon Network de esa serie. ¿No? No me suena haber dicho, mi compañero es un mono. Solo por. Cierto que también digamos que. Fue medio fantasma. Estoy haciendo mucho ruido y me estoy moviendo. O sea, Demi está en un. Se está rascando el culo. Demi, ¿seguís siendo la voz de Cartoon? No, de Nickelodeon. De Cartoon Network. Ay, perdón. Es una pregunta sensible. Ah, ok. Bueno, listo. Terminamos. Para, hagámoslo para recorte de Reel 6. Sí, les puedo contar. Uy. En vivo. En vivo. Si vos prendés Cartoon Network, mi voz sigue estando. Ok. Con la re... Yo no sé cuánto puedo hablar de esto. Bueno. No, bueno, listo. Bájate, bájate, bájate. Claro, contando donde creas que podés. Tu voz sigue, pero capaz vos no seguís. No lo sé. Ojalá que no. Pero había un contrato, algo de por medio, que te compromete seguro hasta un determinado tiempo. Es todo difícil. Y también como hay cláusulas de confidencialidad, entonces... Ok. Es difícil hablar también, pero podemos hablar con palabras clave. Ok. Dale. Si querés. Si querés. Vamos a hacer un Reel de estas. Bien. O sea, es mejor hacer Reel. Hay una banana y una manzana. Ok. Sí. Yo venía... No. Yo venía siendo la voz de una banana. Y ahora... Pero me podés hacer una voz de Cartoon Network. O sea, me presentás a Chimichurri. Nos presentás a Chimichurri con la voz de Cartoon Network. Sí. Listo. Lo está pensando. Decime como... ¿Qué días está? ¿Los miércoles? ¿Solo los miércoles? De 10 a 11 y media. Bien. Perfecto. Perdón, Ferri, da algo imposible en el chat. Perfecto. Ok. Lo está buscando. ¿Es con esta música? ¿Es con esa mood? No, es con esta música. Ok. Algo más arriba. Producción en vivo. Ojalá. Llego esta. Bueno, bien. Acá. Más alegre es. No se pierdan Chimichurri. Miércoles, 10 y media de la mañana. Solo por... Gaucho. 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 Es a las 10, es a las 10. Ah, pero me dijiste 10 y media. De 10 a 11. Ah, bueno. Y así es como... Esto es Chimichurri. Bueno, chicos. Yo trabajo con guión, ¿viste? A mí me da, yo leo. La creatividad. Bajá la taraca y después... Claro. Yo no me acuerdo después lo que hago. La gente me pregunta si no tengo un guión. ¿Qué hacerme la voz de...? No sé ni lo que hice. No, mentira. Mentira, niños. Mentira, niños. Para que... Para que ubiquen un poco más alguno de los personajes que hizo Demi, tenemos unas fotos, unas credenciales que también están en tu página. Eso estuvo muy bueno. Vamos con alguno de los personajes que hiciste. ¡Oh, Mabel, te amo! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo puntualmente te quería preguntar, ¿qué haces cuando te llega, tipo, cuando te llega el personaje, por ejemplo? Sí. Vos tenés una búsqueda, te dicen, che, lo queremos por acá y vos después lo buscaste, tomás un tiempo, tenés como un proceso así que vos, interno, que vos digas, me tomo un tiempo, te sale de una. Cuando me llega un personaje, lo primero que hago es, me alquilo un Airbnb en la costa, una semanita, para pensarlo. Lo que hacemos todos. Lo que hacemos todos cuando nos llega una propuesta de algo. Claro. Y digo, ok, ok, recibo tu respuesta, la asimilo, necesito ir al mar a pensar, y después digo, como... ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, podría hablar así. ¡Mabel! Creo que, creo que es por ahí. Descanso después, reposo vocal y vuelvo al estudio, y si a esa altura no me reemplazaron porque me ausenté una semana y tenían que empezar a grabar, ahí lo hago. No, en general hay dos maneras. O tenés un casting, y en el casting tenés que resolver algo en el momento, tenés la referencia del idioma original, o te llaman directo. En el caso de Gideon, de Gravity Falls, yo hice casting para hacer The Deeper, que es el protagonista, y no quedé, y ahí se castearon a algunos personajes, a Deeper, a Mabel, y seguramente, bueno, tal vez al tío Stan. Deeper la hacía Ale. Ale Grawe. Ale Grawe. Y aquí le mandamos un saludo enorme. Otro profe. Otro profe, sí. Otro profe de Elisar. Y después hay un montón de personajes que van apareciendo y que en general no es tan ordenado como se da la situación del doblaje. O sea, puede pasar que te toca un personaje que es un personaje X, y que vos decís, ah, bueno, tiene una voz aguda, lo podría hacer tal, y de repente ese personaje X en la serie toma un giro y canta, ponele. Y vos no sabías que cantaba. Y el actor al que llamaste no canta. Bueno, como que a veces se dan ese tipo de cosas. En el caso de Gideon, María Elena Molina, la directora de Gravity Falls, del doblaje, me llama y me encuentro con este personaje que es muy tierno y a la vez es villano y es muy divertido para actuar, que en inglés tiene un acento tejano. Y bueno, y en ese caso fue como yo siempre hago alguna propuesta y lo vamos pimponeando con la otra persona. Le pregunté, ¿crees que le haga como este acento tipo? Pero el otro día, ¿qué estabas haciendo en ese día, amigo? No sé qué es, pero es muy tierno. Y no le sumaba tanto. Así que quedó así. ¿Acaso omitió el hecho de que él sea de Texas, ponele? Exactamente. Es de Texas, pero se crió en Buenos Aires. Nací y criado en la República. Comiendo medialunas y tomando café con leche. Sigamos, a ver qué otro personajito tenemos por aquí. Tenemos ahí las credenciales. Che, muy bueno esto de las credenciales. Esto de las credenciales es un concepto que armaron unas chicas que se llaman Citizens of Tomorrow, que me quería hacer una web y no quería que sea la típica página de internet. Y el concepto de la página es como que yo soy un ladrón de identidades. Ah, boludo, es buenísimo. Y entonces... Con razón el wanted. Wanted. O sea que no se entendió. Si me está diciendo con razón. ¡Ah, por eso es que! Yo no sabía. O sea, pero porque no busqué el material. No fui yo. Es un poco más juguetona la página. Es reinteractiva. Es interactiva, es divertida. Entonces, es como que yo tengo la licencia trucha de los personajes a los que les di voz. En un momento está como el mapita ese con los hilos rojos. Demirroch.com. Para que te diviertas, Sarrolete. Es decir, está bueno que tocas en cada imagen y te aparece un video del personaje. Exacto. Este es Marco Díaz de Estar contra las fuerzas del mal. Su comida favorita son los nachos. Y está enamorado de estar. Star Butterfly. Si estás por ahí, te quiero, Star. Mira, se cambió la luz. Así que Star está por ahí. Está por ahí. Este personaje es de los nuevos. Es de los últimos. Es como después de Gravity Falls vino esta serie. No es tan nuevo. No es tan nuevo. Más nuevo es La Casa del Búho. O Molly McGee y el Fantasma. Tengo que volver a ver dibujitos animados. Cosa que no, ¿eh? ¿Te gustan? ¿Vos los ves? Veo muchos. No veo todos. Por ejemplo, Gravity Falls es increíble. Esa es una locura. Es muy buena. Qué bien Gravity Falls. Es para gente más grande, siento yo. Y hace poco pasó que hubo como revuelo de información y empezaron teorías sobre... Se viene una película. Se viene una nueva temporada. Salía un libro. Como que se filtraron cosas. Porque se cumplió un aniversario, ¿no? Se cumplió un aniversario. El director estaba medio peleado con Disney, pero se recompusieron. Ojalá. Ay, ojalá. Me encantaría volver. Trabajo. Después, en un viaje, hace poco fui a un evento en Chaco, como si fuese una comic-con chaqueña. Y ahí, bueno, van el fandom de estas series y gente que hace cosplay y fanática de los cómics y videojuegos y demás. Y lo que me dijeron es, no, se rumorea que va a haber una precuela cuando los tíos eran jóvenes. Me encanta. Lo que me arruina, porque Gideon no existía, pero bueno. Te encuentran en un huequito por ahí. El tío de Gideon. Sí, el tío de Gideon. El papá de Gideon ya está, que es Pablo Gandolfo. Un beso enorme. Este beso es para vos. Este beso es para vos, mi amor. Que caiga donde caiga. Y vos, Demi, ¿cómo te llevas cuando vas a así eventos? Porque entiendo que muchas veces te invitan a que vayas, como te pasó en esto de Chaco. ¿Cómo te llevas con el público? O sea, cuando te cruzas a alguien que te, no sé, te debe tirar. Tipo como, ay, hacerme la voz de tal o, ay, no puedo creer, hiciste tal personaje. Yo los ignoro. ¿Cómo te llevas en esa interacción? Los ignoro y trato de no mirar a los ojos a nadie y hacer la mía. Voy con lentes negros, me disfrazo. No, no, es muy lindo. Primero, cuando empecé a ir a estos eventos desde haber hecho Star contra la Fuerza del Mal y Gravity Falls. Y es como que se termina de cerrar el círculo en tanto que cuando vos vas a hacer un doblaje, estás solo en una cabina con el director o el director y el operador. Es un trabajo muy solitario. Ni siquiera ves toda la serie. No te mandan como nada antes. Vas, te enterás todo en el momento. Cuando grabás tus líneas, tal vez, si tenés muchas líneas, te enterás más o menos de lo que pasa en el capítulo. Si tenés pocas, te enterás de lo que le pasa a tu personaje. Y así todos los capítulos de una temporada. Entonces, si vos no ves la serie, a veces es como que te quedan baches. Yo, que soy curioso, le hago preguntas al director y le digo, Che, ¿qué pasó acá? No me digas que... Me digo, no me digas que la chica mató al rey. Mirá, qué loco. Ah, uy, re divertido. Y después te vas y ya está. Ahora con TikTok, que hay como un poco más de fanatismo por quienes hacen las voces de los dibujitos. O Instagram, a veces me escribe gente, Che, me encanta lo que haces, no sé qué. Pero si no, es como que queda ahí. Y al no ser, al no estar yo expuesto físicamente, no me conoce nadie. Es como que soy conocido de nicho. Habías hecho unos videos en TikTok, por esto que decís, en donde decías, ¿quiénes tienen mi voz? Eso se reviralizó. Eso se viralizó porque nunca lo había hecho y de golpe era como, ah, sos la voz de un montón de cosas. Lo que me decían mucho es, ah, sos mi infancia, este chabón es mi infancia. Es un amigo, Cartoon Network, Gravity Falls, no sé qué, es tipo esto. Tipo, Danonino, ponés. ¡Danonino! Antes de la ley de etiquetados, ahora el dinosaurio de Danonino se quedó sin trabajo. ¡Ah, claro! Yo nunca lo había pensado. Es como el tigre de Kellogg's. Claro, yo tengo ganas de hacer como un sketch, como que están todos los animales desempleados. Los que no están más en la... ¡Toni! ¿Qué onda? ¡En la búsqueda, hermano! Fue una entrevista en un local. ¡Ahora en la YPF! Y bueno, y en estos eventos es cuando te encontraste... Estás cara a cara con esas personas y conoces historias en relación al vínculo que tienen con tu serie. Y es como, no, yo estaba muy inseguro en el secundario y el personaje al que le diste vos me ayudó a estar más tranquilo. O yo la pasé como el orto, pero el único momento de felicidad en la adolescencia era cuando estaba merendando, mirando el dibujito de no sé qué. Y yo les digo, ¿por qué me estás hablando? ¡Androte de acá, pendejo! No, y es súper gratificante, porque en ese sentido como que se cierra el círculo en donde tengo algo de feedback de quienes consumen lo que hago. Claro, porque cuando actuamos, bueno, acá también somos actores, vos también. Somos actores. No te hagas que también sos actor. Cuando vos actúas y mostrás carne y hueso, hay un feedback instantáneo. O sea, está ahí el público o, no sé, sale la película con tu cara, entonces la gente comenta. Pero claro, cuando nosotros ponemos la voz, ese feedback... Sí, sí, es raro. Y está bueno que ocurra en estos lugares de entender hacia dónde estás actuando. Y hay cosas que ni te imaginás. Una vez una señora vino con su hija y me contó que ella ponía a estar contra las fuerzas del mal en un hospital de niños y que los chicos era como el momento del día de conectarse con la risa y de estar tranquilos y de no pensar en las enfermedades que tenían. Y ella me agradecía a mí como diciéndome, muchas gracias por lo que haces. Y era tipo, wow, por eso lo hago. Pero es realmente emotivo y como que te abre la cabeza. Yo cuando voy a grabar las líneas y es tipo, sí, Star, vamos a hacer esto, bla, 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 bla. Chao, nos vemos. Es muy difícil imaginarte a quién le puede llegar eso. Entonces, como que en este tipo de eventos es muy lindo conocer las historias de las personas que miran esas series o dibujitos y cómo los impactan. ¿Hay algún personaje de los que hiciste que lo recuerdes como el más jodido? Tipo, de agarrar y buscarle la vuelta o de decir por dónde puede ir. Hay uno que es Avio de Pucca. ¿Se acuerdan de Pucca? Ay, le enseñamos ahí la foto. Pongámosla, a ver. El descamisado. El descamisado. Ah, que se sacaba la camisa. Que se sacaba la camisa. Lo buscó, lo besó. Ahí tenemos. Ese. Sí. Él es Avio, que es como un mini Bruce Lee. Que es... Ah, es verdad. Es el amigo de Pucca. Pucca y Garu no hablan. No. Todo el resto habla. Sí, rarísimo. Y este personaje, yo no sé qué edad tenía, ni idea, voy a decir un número. 14, 15, ponele. Y hablaba todo así, todo el tiempo, una voz apretada de garganta. Fumador. 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 O sea, porque en inglés tenía una voz así y a mí me salía a imitarlo. Yo, hasta que hice el examen de ingreso al ICER a los 18, nunca había ido a una fonaudióloga, nunca me había hecho un estudio de las cuerdas, nada. Una fibrolaringoscopía. Nunca había hecho nada, todo como había salido más desde lo intuitivo y desde el juego y desde el teatro. Entonces, bueno, me sale a hacer esta voz, hago esta voz, quedé, empecé a hacer los capítulos, los personajes. Él, además de hablar de esa manera, se sacaba la camisa todo el tiempo y cada vez que la sacaba decía... Y después peleaba. Entonces, claro, empecé a grabarlo y yo estaba chocho, estaba haciendo como de un peleador, un dibujito re lindo. De repente tenía que grabar tres horas sosteniendo eso y era muy agotador. Y ahí fue cuando sentí por primera vez... Uy, che, esto es heavy. Como me cuesta. Más como desde el agotamiento físico y también desde que hice una propuesta que después era muy difícil de sostener. Si yo hacía que hable, hola, bueno, hubiese sido distinto. Tal vez no me hubiesen elegido, porque querían una voz que sea como... ¡Ja! Como medio así. Pero ese fue uno cansador. Después, no sé, a veces hago voces para videojuegos. Y boludo, fui a grabar una vez un videojuego. Salís con dolor de garganta sí o sí, ¿eh? No podés. Es heavy. Me encantaría. Me re divertiría. Está bueno, pero muy arriba. Y hay la empresa donde lo grabo, graban muchas cosas que tienen, personajes tipo goblins, orcos. Creaturas. Goblins, fumapucho, asesinos de las tinieblas. Claro, ellos tienen unas cuerdas vocales de seis cuerdas. Sí, y hablan todos, hablan así. Quisiera verlo, genial. Y te destruye. Te destruye y es como... ¡Al ataque! Claro, al quinto al ataque ya... No, bueno, ahí me pasó que tuve que pedirles en un momento... Che, te voy a pedir... Me encanta hacer esto. Gracias por tenerme en cuenta. No me llames más para orcos o goblins. Porque... ¿Viste de los orcos? Lo más normal que dice alguien. Te voy a pedir que no me llames más para orcos o goblins porque me arruinás. Y si estás 45 minutos diciendo al ataque por la horda, te haré sufrir hasta que no sé qué, todo con una voz que es, ¡Te haré sufrir! Como una cosa así. Muy cansador. Una línea la tirás, pero después es como que lo empezás a hacer sin ganas porque te lastima y cuando lo haces sin ganas el director te dice ¡No, no, no! ¡Hacelo más enojado! ¡No puedo más! Y es como... ¡Ah! Es un poquito una mini tortura para alguien que trabaja con la voz y que después sale y no podés seguir trabajando porque quedás tipo... ¡Gracias, chicos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en la próxima! Y si tengo... ¡Ay, solo por Cartoon Network! Porque saliste a bailar. Sí, claro. Sí, es como si hubieses... Hubieses rotado 7 a.m. Dormiste dos horitas. Sí. Sí, complicadito. ¿Hay otro... Ay, perdón. ¿Querés decir algo más? No, no, no. Ah, chau. Chau, nos vemos. Bueno. Muchas gracias. No, quería ver... Había otro, ¿no? Había un personaje. ¿Cuál es este? Él es Sprig Plantar del Pantano Bat. Es una... Es una rana que tiene aventuras espectaculares. ¡Ay, es muy tierno! ¿Una serie se llama Amphibia? ¡Ah, es de Amphibia! Amphibia es... Esa sí es. Amphibia es de la pandemia. Es tipo 2020 y es muy divertida. Es muy divertida. Me da mucha ternura ese dibujito. Me da unas ganas de morderlo. Me mata que está como la patita encima. Esta serie, lo que... O sea, hay una particularidad en relación que vos me preguntaste a los castings y demás. Yo estaba grabando otra cosa presencial en el estudio y vi que había una hojita que decía Casting Amphibia, creo. Casting Amphibia, una hoja. Y a mí no me habían llamado. No me habían convocado para el casting. Y le pregunté al chamo, el director de Star Contra las Fuerzas del Mal y Amphibia, le dije, che, ¿qué es esto? No, es una nueva serie que estamos casteando. ¿Puedo probar? Sí. Muy bien. A ver. Y probé a hacer este. Mirá. Y me gustó lo que hice y quedé. ¡Qué bueno! Hermosa historia. Buscando la oportunidad. Sí, buscando la oportunidad. Muy bien, muy bien. Siempre hay que rebuscársela. Hay que rebuscársela en el ambiente. No esperen a que lo llamen, chicos. Igual eso es muy importante. Algo que nos enseñaste vos en el ICER. Bueno, si alguien nos está escuchando y quiere ser actor de voz, es armarte vos un demo. ¿Qué sucedió? El termo. Ahí va. Sí. Armarte vos un demo o diferentes tipos de demos para diferentes oportunidades y presentarlo. Presentárselo a directores de casting. Hay algo eso en el mundo del casting. Es moverte. Es moverte en general. Sí. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, el no ya está, chicos. Y el ICER es un muy hermoso lugar para estudiar. Ay, yo ya no al ICER. Hay que decirlo. Y ahí se arman grupos preciosos como este. Sí. Miren qué lindo. Los odiamos todos, en realidad. Ah, bueno. Pero lo que importa es que están haciendo contenido. Exacto. Si ustedes hacen contenido, el contenido se hace. ¿Vos estabas haciendo un programa de stream? Estaba haciendo un programa de stream. El canal cerró. Bárbaro. Bueno. ¿Y qué tal la experiencia? La cara, la cara. Dentro de todo. No puedo hablar mucho del tema. No, estuvo divertido. Estaba haciendo un programa que era demasiado experimental y era muy gracioso. Yo lo pasaba muy bien, pero era raro para lo que ellos querían. Ellos querían un perfil un poco más lucero y más adolescentes hablando de boludeces. Y yo como que traíamos personajes bizarros. Querían lo que ya está. El hombre, había un personaje, un saludo a Nahue y Borra, que era espectacular, que era el hombre que tiene cosas en la boca. Ok. Cualquier cosa. Por favor necesito verlo. Imagínate como era una persona con una galera y unas gafas ridículas con cosas en la boca. Y lo único que hacía era reírse con algo en la boca y era... Y le hacíamos una entrevista a esa persona y como que la persona no podía hablar. Era un delirio. Delirio místico hermoso. Todo así. Y les pareció raro el programa. ¿Qué te parece raro? Normal. En el día de las Metri, hoy en día viste que se mide todo por las views y demás. La verdad que ahí es donde este tipo de contenido que tal vez es más experimental es como que no llegue a entrar, lamentablemente. Y antes... No son todo views. A veces hay arte. Es verdad. Arte y creatividad. No te niego que acá apostamos un poco a tratar de hacer algo más creativo tal vez, que por no hablar más de lo mismo. Bien. Así que estamos en esa búsqueda también. Y antes de pasar al juego, queremos para un Jimmy Frutti. Quiero que cuentes, nos falta sobre The Demi Roach Academy. Ah, The Demi Roach Academy. Eso es algo... Es algo nuevo que empecé. Este año empecé a hacer un programa de mentorías. Yo lo pensaba para personas que quieren mejorar cómo se comunican. Digo, un doctor que necesita dar una charla en un congreso o una... El doblaje es muy de nicho. Entonces dije, voy a ampliar un poco mis horizontes de posibilidades hacia algo más general como lo es la comunicación. Y empecé también a formarme cosas que de repente ya hacía o ya sabía y a bajarlas a papel y hacerme un programa y demás. Y ahora tengo como una camada de... La palabra es mentorizados. Que son más locutores que necesitan un empujón para trabajar más, para insertarse en el medio. O un locutor que es muy estructurado y quiere ganar naturalidad y frescura. O una chica que conduce un programa de radio y quiere trabajar en su decir y que sea más fluido y que no tenga muletillas y que pueda generar algo en quien la escucha. ¿Qué es una muletilla? Eh, a, o... No, tipo, tipo, el otro día, tipo, no sé qué. No, es maravilloso lo que podés hacer porque es muy maravilloso que, no sé qué. Cuando te agarrás de alguna palabra o alguna expresión... ¿Ubicás? Arre. ¿Ubicás? Arre. A mí me mata siempre, Carlos Romero Franco decía, el nada. No, viste, no, pero lo que pasa es que... No, igual nada. O sea, lo que... Ah, nada. Nada, te mata y le decían, no, eso te anula todo lo que dijiste. Claro, yo tipo, es verdad. Es verdad. Todos tenemos alguna muletilla en algún lado. Y el poder de la palabra, porque estás diciendo nada a un montón de cosas. Sí. Y nada. O sea, vendría a ser como una ayuda en la oratoria también. Exacto. Con la expresividad, o sea... Depende, algunos necesitan algo como un empujón en lo de inserción laboral, otros necesitan practicar su oratoria y su decir. Yo, lo interesante es que me acomodo a las necesidades de la persona que me toca la puerta. Y lo de Demi Rocha Academy es un proyecto que todavía está armándose, que es armar como una academia virtual donde pueda compartir de una manera bien prolija y copada todo este tipo de conocimientos. Tus experiencias, básicamente. Sí. Hermoso. Que no son pocas, desde los 11 laburando en esto, así que... Más de 20 años. Sí. Y mirá, se mantiene. Se mantiene. Parece de 11. Y mirá qué piel. Mirá qué piel. Mirá qué piel. Pero qué cutis. Sí. Ah, sí. Agutti. Agutti. ¿Cómo te llevas con el...? Con el Botox. Me sale el tutti-frutti. Estaba, iba a decir el chimichurri. Pero, ¿cómo te llevas con el tutti-frutti? Muy bien. Ok. Hace mucho que no lo juego, pero me llevo muy bien. Pero es un tutti-frutti distinto. Ok. Acá tenemos el chimichurri. Son categorías nuevas. Les puedo preguntar por qué chimichurri. Porque finamente picado, pero variado. Bien. Bien. Eslogan. Buen eslogan. Finamente picado, pero variado. Igual no podés creer que el día que nos juntamos a... Porque somos aceitosos. Claro. El día que nos juntamos a charlar en el programa salió el nombre y toda la estética. Literal. Buenísimo. Y que te queríamos invitar a vos. Buenísimo. Y que te queríamos invitar a vos. Ay, qué lindo. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. ¿Probaron chimichurris locos? No. No, no. Eso estamos muy mal en cuanto al programa. Sí, sí. Comer, comer, creo que comer... ¿Lo puedo decir? Acá no se comió un solo choripán desde que arrancó. ¿Lo puedo decir? ¿La palabra? ¿Se puede decir comer? ¿Comer marihuana? Yo no me refería a eso. Lo sé. Perdón, igual. ¿Vos pensaste que hablaba de eso? Él no hablaba de drogas, Romulo. Claro. Él hablaba de drogas. Perdón. Comer, comer como se dice. ¿Se puede decir? ¿Comer drogas? No, bueno, no, bueno, bueno, bueno. No, 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 no. A mí me refería a ponerle un chimichurri con mango. La gente está buscando lapicera. ¡Che, qué rico! Un chimichurri. Yo creo que nosotros algún día tenemos que hacer tipo una cata de chimichurris. Claro. Sí o sí. Hay uno que vi en redes que le tiran un carboncito adentro, un carbón caliente, y lo tapan adentro del frasco. Sí. Y eso genera como un gusto ahumado en el chimichurri. Me gusta. Otro es, bueno, ponerle yo con unos amigos que cocinamos, hacemos mucho chimichurri con Eneldo. Encontrar algún... ¡Che, me gusta! Hay que hacerlo. Algún ingrediente que... Me gusta. Que le tire una onda, ¿no es cierto? Esto es así. Es un chimichurri. Entre tutti y frutti, entre chimichurri. ¿Es un chimichurri? No nos sale. Chimichurri. ¿Entendés la letra de mí? Te voy a leer las categorías a ver si las leo bien. Frase velorio. Son frases que no podés decir en un velorio. Que no podés decir. No se pueden decir. Si querés ponerte un no. Perfecto. Frase no velorio. O sea, que no dan. Ubicadas con la letra que empieza. Como es un tutti frutti. Exacto. ¿Entendiste de mito? ¿Entendiste? Palabra inventada. Una palabra inventada. Si me toca la letra L, puedo decir limblibli. Exacto. Y tengo que inventar también el significado. Exacto. Y tengo que anotar el significado. Es como que pongo limblibli y invento lo que salga. Exactamente. En el ritmo de invitado tampoco te vamos a poner a laburar tanto. Perfecto. Famoso bizarro. Que sería un famoso bizarro. ¿Famoso bizarro? Uy, estoy difícil para eso. Demi Roche es un famoso bizarro. Bueno, me gusta. O un famoso bizarro para mí es, por ejemplo, Guido Zuller. Bueno, está bien. Bien, nombre de banda indie, clarísimo. O sea, un nombre de una banda indie que no existe. Claro. Inventada, por ejemplo. Y excusas para no ir a una cita. Sí. Perfecto. Y la fe y los puntos. Perfecto. Bien. Bien. ¿Me paran? Dale. Pará. Me paro Roma. Bien. Listo. Cero. Listo. D. Va. Va. No puedo no hablar cuando hago esto. No puedo no hablar cuando hago esto. Chicos, no, soy malísima. Siento que Demi es muy bueno y nosotros somos muy malos. Lo que acudemos. Cuando terminemos con esto, les prometemos que les decimos todo. Basta para mí, basta para todos. No escribí nada. Yo la otra vez gané. Escribí una. Bueno, arrancamos. Frase de Belorio. No puse nada. ¿Vos? Dale, loco. Me encantó. ¿Ustedes? Nada. Chicos. Yo puse de esta no zafada. Bueno, bien. Yo puse durmió el fiembre. Bien. Perfecto. Muy bien. La verdad. Perfecto. Palabra inventada puse dinonino. Ah, bueno. Uy, es que me hace acordar algo. Era algo que comías cuando tenías que ser de chiquilla. A ver cuál es la definición. La enfermedad es que es una... Perdón. Enfermedad. Es algo que comés para ser más bajito. Estoy muy quemada. El significado es una enfermedad terminal. Ok, perfecto. O sea, tenés... Tenés dinonino y la quedás en dos días. Te pones todo rosa, fucsia y morís. Ok. Te convertís en dinosaurio. ¿Vos? Dunpringlin. Dun... Dunpringlins. Algo de Harry Potter, parece. Dunpringlins. ¿Qué parece? Es cuando pestañeás mucho y te entra una pestaña en el ojo y te la tenés que sacar. Ok, me voy a usar. Ya es buenísimo. Yo no puse nada. Yo puse... Vale, chicos, pero podías poner... Da-da-lim-bli. Claro, era lo más fácil. Dale... Podías poner da-da-da. Sí. Yo puse distamación. ¿Cómo? Distamación. Ah, mirá. La conozco esa. Linda distamación. Es un término que se usa mucho en... En... En folclore. En la ciencia... En la ciencia. Claro, en las ciencias políticas, que es cuando una persona... Cuando distamás a alguien. ¿Cuándo? Distamás a alguien. Exacto. Es del verbo distamar. Totalmente rincar. Pero que es cuando una persona... Distamar. Es cuando una persona está haciendo algo inadecuado en un contexto sociopolítico muy importante, Habla en difícil. Entonces su... No termina la oración. Y el complejo habitacional. Entonces, comparece con otros individuos... Exactamente. Que se genera la distamación. Que se genera la distamación en una situación convalesciente a muchos humanos en un mismo círculo que están unidos por una distamación. Pero que la distamación, entonces, ¿qué es? Es cuando una persona... Es cuando una persona está en un círculo de profesionales... Y hay alguien de atrás que le hace... Lo está distamando. Ah, perfecto. Ay, la mía es una boludez. Es eso. Yo puse Danton. Es una planta. Ah, muy bien. Muy lindo. Cortito y al pie. No hace falta. Famoso bizarro puse Demi Roche. Perdón. Ah, y yo también. Porque era lo más fácil. Lo habías dicho... Perdón por... No, no, no. Qué pésimo. Sos bastante malo. Ellos ya habían jugado la otra vez. Esta es mi primera vez. No fue a seis mil. No. Pero... Quería caer en la básica, pero... Y no pusiste nada. No. Claro. Que se me ocurren, tipo, todavía va a decir. Ah, bueno. Nombre de banda indie, Chorie, pero malísimo. Me puse Desilusión de Medialuna. Ah, lindo. La re escucho, eh. Es como cuando te llega una medialuna que parece increíble, súper riqui riqui, y la probás y... A ver, la podría. ¿Dónde están los muertos? Decime lo que sentís. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? Buena. Dime qué quieres, Juan. Dime qué quieres, Juan. Dime qué quieres, Juan. Y yo puse, dame la nota. Dame la nota. Dame la nota. Un 10. ¿Excusa? Excusa para no ir a una cita. Dejé a mi perro solo con mi abuela con Alzheimer. Oh, re larga. Es algo peligroso. O sea, la abuela, si no sabe de quién es el perro, lo puede llegar a matar. La mía es como viene en forma de audio gracioso. A ver. Dolor de panza tengo yo. No, che, la verdad es que no me siento muy bien. Si podemos, hagamoslo otro día, que me doy un poco la panza. Era el audio. La tenía escondida. Es como una reversión de eso. Como era suertud. Ay, Dios. O sea, medio virgo. Sí, sí, medio virgo. Dolor de panza tengo yo. Sorry, Camino, mirá. Uy, vamos. En fin, copería. No voy ni en peor a la cita. Es como que no vas por el audio. Volá al compañero. Sí. ¿Te puso algo? Disculpame. Disculpá. Y se va. Esa es. Es disculpame. Y lo gosteo. El mío sería, después te digo. Y se va. Porque es algo presencial. Claro, a mí, vos llegás a la cita y te vas. Era para no ir. No, pero estábamos en una situación y me decís, che, decime, ¿estás parida de tomar algo después? ¿Estás parida de tomar algo después? Después te digo. Y te vas. Y nunca más volvés. No cambia el tema. Se va. Después te digo, che, volvamos al grupo de estudio. Después te digo. No puse nada. No puse nada. Bueno. Está bien. Vamos con la otra letra. Sí. Qué divertido. Y los puntos no. O sea que es por jugar, no por ganar. Sí, es por jugar. Claro, acá nos divertimos. Acá nos divertimos, Demián. No hay competencia. Ay, qué paja divertirse. Ahí, ¿me frenó? Te freno. Dale. Dile. Cero. Basta. L. E. L. L. Ok. Ok. Chicos, vamos a avisar, no sé. Yo, con lo de famoso, soy pésimo. E. 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 ¿Cuántos E? Listo para mí, listo para todos. Ok, bien. Bien. Mejoré, mejoré. Muy bien. Muy mala. Puse tres, por lo menos. Era L. ¿Cómo tres? L. 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 Oh, y yo hice todas con N. Yo también. Ah, bueno, por lo menos no soy el único. Bueno, no hay ustedes con N, no soy con N. Hay algo de la adicción. Sí, Mariano, Caralí. Muy bien. Bueno, a ver. Con N, a ver los chicos de la N. Es el primer chimichurri con... Con doble L. Bueno, con N en frase de Beloria puse, ¡Nenita, sacá la mano de ahí del difunto! Uy, muy bien. Muy buen audio. Muy bueno. Claro, como gente rota. Yo, el mío, no es muy bueno. Bueno, nadie lo conocía. Está bien, no se puede decir el número. Ahora los chicos de la L. Ahora los chicos de la L. Lo que cogía este. Oh, bien, bien lindo. Está bueno rememorar eso. Está bien. Los calzones sucios tenía. Malísimos. El mío es muy básico. Se me ocurrió uno mejor. Loco, qué olor. Bien. Bueno. Bien, los chicos con N, palabra inventada. Los chicos de la M. Los deformes. Puse Notriz. Es una marca de café. Eso más enfermedad, Notriz. Notriz. Bueno, pero es una marca de café. Para mí es como alguien que actúa mal. Notriz. Es una notriz. Sí. No es alguien, es una actriz que actúa mal. Claro, claro. Es una notriz. Bueno, cambiamos el significado a veces. Semi. Nanag. Claro. Nanag es cuando querés saltar y te tropezás. Nanag. Nanag. Es como una rana medio efectuosa. Sí. No, es que me nanagueé. Sí, estoy re nanagueado. Yo puse palabra inventada. Larilop, una nueva crema para rejuvenecer tu piel. Uh, me gusta. Larilop. Yo puse Lutus Pardo, que es un accesorio para el celular. Ah, un Lutus Pardo. Un Lutus Pardo. ¿Te compraste el nuevo Lutus Pardo? ¿Y qué es? Un accesorio que hace qué. Mirá, no preguntes tanto. Porque vos decís un accesorio así a la liviana. ¿Accesorio anal? Es un piercing que le pones al. ¿Cómo es el nombre? Lutus Pardo. Lutus Pardo. O también puede ser una marca de celulares. Me suena a nombre de algún bicho que está en la sabana o algo por el estilo. Lutus Pardo. Y el mío es más una cirugía estética, es una liposis. Pero eso existe. Eso existe. No, pero no se llama liposis. La liposucción. Está en liposis. ¿Y qué es? Ok. Te lipúa la liposición. La liposición. Pantorrilla. Te licúa la grasa y te la vuelve a meter licuada. Exacto. Tienes una licuadita de grasa. Es para mí esa. Che, qué rico. Me encanta. Yo después, famoso bizarro, no sé si esto existe. O sea, no sé por qué está en mi cabeza. Ni siquiera no sé ni quién es. Pero puse Nino Dolce. ¿Quién es? Nino Dolce. Era uno que estaba en Gran Hermano. Era uno de Gran Hermano. Chicos, ¿por qué eso está almacenado en mi cerebro? Yo tengo un dato interesante de Nino Dolce. Yo lo conozco. ¿Lo conoces? Lo conozco. Le jugaba con el hijo al fútbol de chico. Hincha de Lanús, pero que rompía las pelotas de una manera. Chef de Playboy. Chef de Playboy, sí. Devenido ahora en judío religioso. Lo amo. Sí, sí, sí. Es bizarro, bizarro. Me encanta. Le agarró el lado espiritual. Bueno, un beso para Nino Dolce. Una vez estaba en el San Bernardo, el bar que tiene pool y ping-pong, y estaba Nino Dolce con un chico, con un enano que como que estaban en pedo y se puteaban, no sé qué. Y ese era mi último recuerdo de Nino Dolce. Y otro día voy a la casa de mi abuela. Estaba Nino. Se pone buena la anécdota. Y está Nino. Y ella se había ido a un retiro con sus amigas en un spa, que a veces van famosos y no sé qué. Y me dice, ¿mi vos lo conocés a Nino Dolce? Y yo, ¿bobbe? ¿De qué me estás hablando? ¿Bobbe? Bueno, ahora se llama Adán Bajreim. No, no sé cómo, pero cómo se cambió el nombre. Y bueno, hizo un giro hacia la espiritualidad judía. Che, besos a Nino Dolce. ¿Vamoso bizarro de mí? Yo puse Nixon. ¿Qué mierda con ese político estadounidense? Es el de Watergate. El del caso Watergate. Sí. No. No sé si es bizarro, pero no se me ocurría. Perdiste. ¿Vos? Mariana, yo no puse ninguno. Lilita Carrió. Para mí es bizarro. Ah, ¿y la N? Es con él y nosotros. Lilita. Ay, yo puse Lucas Espada. Para, si vale Lilita, vale Nixon, porque son dos políticos. El mío no es bizarro, Lucas Espada. Estamos... No, una ronda más, una ronda más. Vale, nombre de banda indie, rápido. Sigamos, pero sigamos, no pasa nada. Sigamos. La mía se llama, nombre de banda indie, nadie me dijo FC. Ok. Ay, me encanta. La mía es... Están de ahora, están de ahora que duele. Nunca digas siempre. Tiene mucho sentido. Yo puse... Es tipo Justin Bieber convertido en banda indie. Mal, es verdad. Never say... Con la L. Los televisores vintage. Me encanta. Los televisores vintage. Muy ladri, como hoy en día. Los amigos buenos para nada que hacen picnic en la plaza. Eh, tanto que viste. Che, muy bueno. Los amigos buenos para nada que hacen picnic en la plaza. Che, chicos, hoy vamos a ver a los amigos buenos para nada que hacen picnic en la plaza. Me encanta. Después vamos a ver a los locos estos que están dentro de la edad. Y después vemos los televisores vintage. Dale. Y yo puse las toninas. Las toninas son el lugar para vivir por siempre. Las toninas acaloradas. Las toninas acaloradas. Lugar hot. Hoy vemos. Bueno, y vamos con la última y les parece que hacemos una letra más. Dale. Excusas para no ir a una cita. Necesito un tiempo. Y está bien. Y está bien. Necesitas un tiempo. Realista. No puedo ir. Un amigo se acaba de separar. Tengo que hacerle compañía. Está muy bien. Yo no puse nada. Esa es la excusa de Candy. Yo puse... La verdad no. No es una excusa, ¿no? Ese es ser sincera. No es una excusa. No es una excusa. Yo puse... La perra de mi abuela se murió. O... Bueno. Bien. O sea, tu abuela. La perra de mi abuela se murió. La perra de mi abuela se murió. ¿Por qué no iba por eso? No, su perra también. O sea, la perra de mi abuela. Bien. Última letra. Vamos con una más y digamos clara la letra. Yo digo cero. Yo digo cero. Dale. Cero. ¿Más está? R. 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 La música. La música. Va a estar para mí, va a estar para todos. No, para, para, para. No, para. Terminan de escribir. Palabra inventada. Vos. Vos. Siempre la más fácil. Escribir cualquier cosa y ya. No me entiendan letra. Bien. Frase velorio. De mi abuela. Estaba terminando una larga. Sí, yo también. Eh. Roma. Frase velorio. Rápido. Coman todo lo que vean. ¿Por qué hay comida en un velorio? Ay, 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 hay comida. Porque la gente va a ver. Y ahogan las penas con comida. A comer, claro. ¿Y tu velorio con comida? No. Llorás sobre un sanguchito de miga y quedás saladito. Tiene sentido. Así que bueno, si no tienen mucha plata, como que un, no sé. Rápido, coman todo lo que vean. Me gusta. Rákata, rákata. Dale, bailen. No. Él siempre da. Y el muerto está remuerto. Rákata, rákata. Ricotero el loco. ¿Cómo se da cuenta de eso? Ah, por un tatuaje. A ustedes en sus velorios, ¿les gustaría que pase algo fuera de lo normal? Sí, o sea, a mí me encanta. O quieren tener un velorio clásico, toda la gente triste y ya. No, no, no. No, yo quiero risas. Depende de que muera. También. Bueno, vos no, no sé si vas a... Depende de cómo muera. Si me... Si me pisó el 152. Si pasa algo muy trágico con mi persona mañana, no sé. No, a mí quedaban una fiesta. Quedaban una fiesta, pero que me pongan hermosa, maquillaje, todo así. Ah, y a mí eso no me gustaría yo, quiero un honor normal. Un honor normal. Bien clásico, literal. Bien clásico, que esté la gente... Sanguchi. Con todos los muebles que reformaste. Y no les gustaría falsear un velorio para que la gente les diga cosas lindas y... Salir del cajón. Y no, no, no como algo que no se sepa. No fingir su muerte. Un falso velorio. Un falso velorio como para ver qué pasaría. Como Dylan, que hizo más o menos eso. Claro, pero no que sea un show, sino que la gente diga palabras, como ver... Pero sabe la gente que es falso. Sí. Bueno, ese detalle hay que verlo. Polémico. Chicos, podés ir preso. No, yo... ¿Podés ir preso por hacer un chiste? ¿Podés ir preso por una performance? O sea, aquí no que es un chiste, no entiendo. Es muy horrible. Sí, es muy horrible. Es raro. Pero qué alegría, al final no se murió. Qué sorpresa. Y la familia unida después de tantos años... Y no creo. Y no había muerto, la verdad. ¿Vieron? Que si hay ganas, nos podemos juntar. ¡Dijo, que me tengo que morir para que...! Y se moría tipo... Y se peleaban peor que quedan. Se moría otro. ¿Vos estás loco? ¿Estás mal de la cabeza? Bueno. Y así es como matás a tu papá. Soy un soñador. Pero teníamos todo preparado. Y ya está. Bueno, chicos, mentámosle a este siguiente programa que el Ibu nos va a putear. Y si se mueren algún día... Yo no cortaba. Dale, va. Yo puse rompemos el cajón y le sacamos todas las joyas. Yo puse rico el canapé. Rico el canapé. Malabra inventada, por allá. Yo puse rumber. Buena. ¿Qué sería? ¿Sería? ¿Musión musical? Sí. Sí, sí, sí. Es como una nota musical a la cual nadie puede llegar. Perfecto. Ah, lindo. Rampa. 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 Con N. Con N. Rampa. ¿Qué sería? Es cuando hay una rampa que estás defectuosa. Se escribe con N. Es una rampa. Me encanta. Una rampa. Muy buena. Yo no puse. Yo puse ristritis. ¿Qué? ¿Ves cuando morís de risa? Es cuando... Ah, ristritis. No, yo puse rontiano, que es una marca de ropa. Cuando te pasás de ristretos. ¿De ristretos? Claro. Cuando te pasás de ristretos. Sobredosis de café. ¿Vos? Ricardo Ford. Sí, es verdad. Bienvenido sea. Ronnie Arias. Un saludo que es mi tío, Ronnie. No, no es mi tío. Ricardo Lavolpe. ¿Lo tienen? No, algo de fútbol. Digámosle, oh, que veníamos a ver. ¿Quién es? Oh. Ricardo Lavolpe es un técnico de fútbol, pero bizarrísimo. Vos, no sé quién es. Rodrigo Noya. Pero no es bizarro. Es bizarro y no sentón. ¿Vos? Ah, nada. Bueno, listo. Nombre de banda indie. Rápidos, pero no furiosos. Ah. Sí. Ese me da más a nombre como de local de algo. Es como de una gomería. De una gomería, claro. Y empiezas a ser mecánico. Rápidos, pero no furiosos. Me gusta algo. Rompete ese micropancho. ¿Micropancho? Micropancho. Sí, rompete ese micropancho. Rorro y los rorritos. Ay, qué lindo. Es la Tradwife. La Tradwife, la Rorro, pero hizo una onda indie. Ah, yo pensaba en Rorro Casas. Mirá, ¿quién es? Eh, ¿se acuerda el de Poxy Club? Ah, no lo tengo. Sí, lo tengo. Flaca, ah, comprate un Blackberry. Quiero playar, ser pobre. Yo puse... Tazos como... Los pobres no son cool. Sí, sí. Tiene canciones muy cancelables. Hacía canciones. Pero amamos. Restos de este amor desesperado y qué. ¿Qué haces de rir a la banda? Me gusta. Yo puse... Poetiza la cara. Yo puse... Run, run, que run tiene mi run. Run, run, que run. Es un buen tema. Bueno, sí le diría muy bien a esa banda. Es más, la primera canción es... La canción se llama Run y empieza... Es reggaetonero indie. Sí. Último tópico. Último, va. Y dale, con esto ya vamos. Escusas para no ir a una cita. Rodrigo de la Serna me invitó primero. ¡Ah! La pochi. Es algo que nos re puede pasar, ¿no? Sí, que la ves cerca. Romy, me siento halagado, pero no puedo hoy. Bueno. Bueno. Acepto. Escusas para no ir a una cita. Re duro, me levanté anoche. Uy. Uy, 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 bueno. Re duro estoy. Me levanté anoche encima. Me levanté anoche. Y hoy, ¿qué pasa? Es que empiece tipo, re duro, me levanté anoche. Yo me imagino el audio con un tono de voz muy de esos que decís, este pibe está pero pasadísimo. Re duro, me levanté anoche. Re duro. No puedo. Risas no faltarán, pero me olvidé a mi vieja en el fuego. ¿Eh? ¿Qué? Estás confesando un parricidio. Estás confesando un parricidio. Ahí, obvio que no me vas a la cita. No sé dónde saqué ese chiste. Creo que es de capuzón. Me olvidé a mi viejo en el fuego. Me olvidé a mi viejo en el fuego. Lo estábamos cremando en vida. Y quedó ahí. Y me acabo de acordar que no lo fui a retirar. ¿Qué vino? Por último. Yo puse recién me vino y bueno. Ah, bueno. Recién me vino. Espectacular este juego. Espectacular. Qué rico. Juegaste. Qué rico. En casa me voy a poner a tirar letra y empezar a tirar un par de nombres. Hay que practicar. Hay que practicar un poco de... Sí, sí, sí. Hace mil los huevos al tutti-frutti. Muchas gracias por venir, Demi. Muchas gracias por invitarme. Vas a volver. Por supuesto. Volverás y serás millones. Sí, sí, sí. El próximo miércoles. Claro. Es Halloween, si querés. Si querés estás invitado. El próximo miércoles es Halloween, ¿no? Y van a venir disfrazados. Hasta ahí. No sabemos. Sí, sí. Vamos a venir disfrazados. Dale, loco. Sí. En la rueda de produ lo definimos. Disfraz. Disfraz y salvo. ¿Qué harían para una fiesta de disfraces? Tenemos ahora el viernes, la alter B Halloween. Vengan a la alter B disfrazados. Yo me gustaría algún día disfrazarme de gauchito gil. Eso es algo que es un proyecto pendiente. Así que capaz me ven pronto de gauchito gil. De bebé gigante. Bebé gigante. Un bebé de caca, mía. ¿Cómo va a ocurrir? Un bebé de caca. ¿En serio? Un bebé de caca. Un bebé de caca. Eh, venimos todos de bebés de caca. Dale, boludo. ¿Qué es un bebé de caca? Después lo vas a entender. Ah, bueno. Después te contamos. Terminamos porque... Dale, terminemos. Si tuvieran que pensar cinco frases que no pueden faltar. En chimichurri. Maneras de despedirse de un stream. Empezando ya. ¡Los quiero! ¡Los quiero mucho! ¡Chau, mi amor! ¡Gracias! Bueno, hasta el próximo miércoles. ¡Nos vemos! En Gaucho Stream, síganos. Arroba. Esto es chimichurri. Pongan like la concha. ¡Chau! ¡Chau! ¡Vayan de la concha llora! ¡Los amo! ¡Muchas gracias! ¡Chau! 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 ¡No parables! Chimichurri.